Hola, soy Gombal de la Luna y tengo mucha hambre que podemos comer. Pizza Hot. Vamos a Pizza Hot a comprar pizzas. ¿Qué quiere comprar en Pizza Hot? Una gran hot. Sería en efectivo o tarjeta. Tarjeta. Toma su pizza. Vamos a quitar el casco para comer. Toma la pizza que estoy ahogando, no puedo respirar y dame mi dinero. Dame la pizza y toma su dinero.